Muy buenas a todos y a todas, ya tenemos disponibles las tareas semanales del Game Pass. Recordad que esta semana todavía son tareas del mes de febrero, ¿vale? Y van a durar hasta el 6 de marzo. Lo digo por aquellos que estáis apurados con la tarea mensual por conseguir tareas diarias, tenéis 6 días más, por lo tanto no os apuréis que tenéis días de sobra. La tarea semanal es la correspondiente al juego Mass Effect Andromeda, donde pone que tenemos que matar a 75 enemigos, pero si nos fijamos pone 0 de 25, por lo tanto yo entiendo que son 25 enemigos. Aconsejo realizarla en el modo multijugador, que es un modo horda en el que vamos a compartir partida creo que con 4 jugadores más y nos van a venir hordas de enemigos, por lo tanto creo que ahí es la forma más rápida y además no os estropeáis la historia si queréis jugar el juego en un futuro. Esta tarea ya nos la mandaron en el pasado y también eran 25 enemigos, yo creo que recordar que en una partida o máximo dos me la hice, por lo tanto no os va a llevar mucho tiempo. Yo no os lo puedo mostrar porque como veis, instalarlo son 45 GB y el juego en la nube a mí no me va, no me va, no consigo que me cargue, se me queda así media hora y no carga el juego, por lo tanto no os lo puedo mostrar y no tiene mucho sentido ya mañana subiros el vídeo porque simplemente jugaba partidas en modo horda, no creo que tenga mucho sentido verme jugar ahí unas hordas, no tiene más historia la tarea. Por tanto siento por no poderos la demostrar, espero que de todas maneras os sirva el vídeo, un saludo y nos vemos en próximos vídeos.